Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo he sumido bien, estamos en otro capítulo más de Shadow of the Tomb Raider y vamos a continuar ahora sí, nos vamos a meter a la montaña, nos vamos a meter por aquí, vamos a hacer un desmadre y a ver qué es lo que nos encontramos, así que venga, vamos a iniciar el capítulo, entrando por aquí El templo de la montaña Nada, bajamos por aquí Todo lleno, no puedo cargar más Ok, se viene pelea Por lo que veo Por eso nos dieron el montón de cosas Todo lleno, no puedo cargar más Una momia Paititi Un orillo por allá, un orillo por acá, un orillo por allá, un orillo por acá, me llevo todo lo que encuentro Y dinero, agua para mí Estás viendo más al rato Uy Para el suelo, cabrón No sé con quién hablabas, pero pa'l suelo Voy bien Cuidado 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 A tomar por culo, cabrón Soy como la puta sombra. no me ven cabrones ¿Quién es? Hola. Este parece ser el lugar correcto. Todo lleno. No puedo cargar más. Allí está la puerta que debo abrir. Toma. Segundo. Dos por el precio de uno. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No, no me había visto, wow. Ahora tengo que abrir esa puerta. Le di en los huevos y se murió, wow. Le di en la cabeza y no se murió. El mecanismo podría estar en lo alto de la pared. Los ricas, wow. Ah, vale, es explosivo ya. Me preguntaba qué cosas eran los... O por eso. No tengo suficiente espacio para eso. Como entro... Ah, por acá. Uy, mierda. Ah, bueno. Era de nosotros. Yo dije, puta, ya viene otro poco más. Ah, para eso sirve la serpiente. Ah, para eso sirve la serpiente. Toma. Uy, se cargan a la vieja boom. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. No, señora, no da mi cuidado. Yona. ¿Qué tal, Itzli? Bien. Bien. Lo rescataron. Pero Unuratu fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí. Voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me tomará. Haz lo que tengas que hacer. Gracias. El ojo de la serpiente. Ahí está. Ah, mierda. Ten que hacerla chingada. ¿Tiene cabeza de serpiente? Ni idea. No te levantaba. Acabar. No. Aguante. Y. No. 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 No lo es. No lo es. No. 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 No lo es. Que tal. No. No lo es. No lo es. No. ah mierda no tengo suficiente espacio para eso ¿cuándo has visto que sea diferente cabrona? no, 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 no ¡Joder! Parece que ahí abajo hay un templo Norman Cannon Dice, muy bien estado físico La verdad que sí Espero que aún Va, ahí en el centro El área del serrano 29 de noviembre de 1603 En la cena, López me preguntó si creía que estos paganos merecían el supuesto poder del artefacto Tuve que admitir que, si bien los paititianos eran nobles y laboriosos, su piel tensa sobre esos músculos abultados y la falta de vergüenza los hacía más parecidos a las bestias ¿Y nuestros líderes? Procedió a preguntar ¿Deberían poder apuntar con sus dedos perfumados y anillados en cualquier dirección y esperar que obedezcamos y que volvamos a su lado cuando lo ordenen? ¿No nos tratan ellos como seres inferiores? ¿Como a bestias también? ¿Quien? ¿Quien? ¿Quien haría eso? ¿Quien haría eso? Espero que no pases, que no sigas ¿Porque hay un hueco aquí? Interesante no tengo suficiente espacio para eso está alto pero puedo sumergirme o y mierda alguien va a ser locura bien de aquí voy verónimo esto es increíble y el rey pirañas abajo Norman Cannon dice ese salto estuvo good yo lo hice mal no apreté el botón que era tiene una reliquia abajo me preocupa no es la reliquia me preocupa son unas pirañas que eso es un dolor de cabeza no hay forma de defenderse de ella el tesoro hundido es mapa actualizado vale aquí hay como una costa o algo así alejo de supervivencia borisca 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 que chegou el boris el boris se la come completa y dura y más fuerza mira un pájaro loco todo lleno no puedo cargar más que hiciste borisca dice como andas bro ahí me dolió un poco la espalda pero ya me siento mejor me dio un puto dolor aquí en la espalda baja a su madre en la madrugada cuando el trabajo me podía mover borisca dice ya la edad duele la espalda pues no sé si sea totalmente la edad pero igual mi sobrepeso yo peso bastante borisca tengo que cuidarme peso casi 120 kilos hidratate bien borisca dice a mi me duele todos los días borisca dice hace estiramiento borisca si eso me dijo dice mi esposo creeme funciona vale vale aquí tenemos esto acá tenemos esto y acá hay un cofre de esto corre 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 Dios ahora si vamos para arriba para arriba para arriba que nos ahogamos malditas pirañas ahí venían las cabronas a comerme dinero dinero y la pinche efecto del lujo no deja ver el chingón y todo pero no deja ver vale me falta un cofre pero donde está no sé mira cuidado con las cuidado con las jodidas este piraña ya llegué al fondo no veo otro cofre tan mal ya creo que creo que ya lo vi esas son las pirañas aquí acá está el otro cofre me parece que había uno de dinero por acá el pedo con ese dinero es que tienen cuidado con las pinche pirañas aunque por ahí pasan las pendejas yo creo corre corre por tu vida así vámonos ya Boris que cuentas oye el otro día el otro día estaba preguntando un chico rápido te pregunto estaba preguntando creo que era Cristóbal que estaba preguntando Boris dice a pesar que muchos dijeron que ese juego no fue tan bueno a mí me gustó a mí me está gustando está muy bueno lo que pasa es que son gente de diferente gusto el que te iba a decir te iba a decir algo ya no sé qué cosa te iba a preguntar de procesadores de laptop 12 mil 12 mil 500 mejor que 11 mil 700 según yo si no digo no es mejor pero es más moderno ya lo veo yo lo chequeé en un verso y si era mejor acá tú vas no es mejor no es posible no es posible Los grabados detallados de este casco y su inusual buen estado Podrían significar que se usó más como accesorio Que como protección en combate Quizá López lo usaba para verse importante Boriska Dice El tema que el 1 es I-5 de mayor generación Y el otro es un I-7 Básicamente son similares porque con los altos de generación Los I-7 son los I-5 de la siguiente generación Eso es más o menos lo que estaba comentando Aquí ya más depende de poder Depende más de lo que él quiera Pero igual el 12-500 Boriska Lo que lleva DDR-5 ya Ahora para multitrabajo el I-7 tiene más nucleos Pero bueno, no sé, igual yo le decía que mejor el 12-500 Porque según leí soporta DDR-5 Y el 11-700 creo que no soporta DDR-5 Pero igual es para una laptop Así que tampoco es como que vaya a sacar mucho provecho de eso Boriska Dice Si tienen DDR-5 pero en las portatiles DDR-5 y DDR-4 no hay mucha diferencia Pero que Boriska Dice Si la de Katz es un I-5 de duodécima con DDR-4 y normal Mierda, no puedo Me van a empezar a salir los bichos estos ratos Si la de Katz es un I-5 de duodécima con DDR-4 y normal Si, si, ya, yo digo, eso le decía yo que si es para Si es para usarla en un Programas normales, llamémoslo así Como, no sé, Word, Excel y todo eso La diferencia es mínima que vas a notar Pero ahora si lo vas a trabajar en un programa como editor de video Editor de fotos, etcétera Que tengan que trabajar con más procesamiento y RAM Entonces sí Dice Y si es para juegos más todavía Si es para juegos y trabajo normal e inclusive 3D está bien Hijo de tu puta madre Dito falero L-Fadidele Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol L-Fadidele Dice XD Ya empezamos con las voces locas Otra vez Joder No tengo suficiente espacio para eso Allá arriba Boriska Dice Créeme a menos que le meta una M2 super rápida Una buena placa y un buen procesador Que en conjunto rabajen rápido Y un programa que lo aproveche El DDR5 es humo Así como el RTX Kimberly Soy yo estoy viendo cosas La madre Putos monos aquerosos Aparezcan si van a aparecer Boriska dice el ddr5 solo lo sacaron para seguir vendiendo más por eso me imaginé dice no son monos son de oteros peruanos a eso te iba a preguntar había hablar un bar digo como no ha venido al stream yo dije a ver qué día viene boris hay varias cosas que yo no entiendo ya te voy a preguntar luego lo voy a anotar no lo ha notado pero quería preguntarte varias cosas de perú porque tú si eres de allá pues bueno no naciste ahí pero bueno tienes un poquito más de contexto de eso oye ya sé que te iba a preguntar lo de digo yo sé en películas y la mamá de lo que tú quieras y lo que tú quieras el dorado dicen que es esto y el otro que es tan cierto dentro de la arqueología de perú es cierto o sea o como lo tratan allá o por una broma o así no vamos por mamá no sé y algo de cierto debe de tener algunas ruinas debe de haber relacionado a eso por su puta madre borisca dice el dorado y eso puro puro cuento según yo primero de diciembre de 1603 borisca dice hay rúyense todo un poco de hecho los papas de cat son arqueólogos borisca dice acá hay machu pichu pero no es la gran pendejada él es fadidele pero sólo obtuve silencio de su parte http es eclipse twitch tv prickly le pisa si mi procha c6 o afi rp1 urip 7m1 entraría la duda de si el artefacto se está comunicando con él los soldados también están callados parecen ansiosos por la batalla uno de sus perros me miró toda la noche como si fuera su dólar aquí encontramos a los pobres aquí él es fadidele conquistador ahí jodido todo amontonado míralo black jaja vale tumba de desafío cercana la mierda está en casa de la fregada borisca dice no conquistadores asesiones ni matones borisca dice jajajaja algo así él es fadidele dice mira el clip jaja no puedo que estoy streameando cabrón acuérdate que estoy grabando deja que termine la grabación y ya lo veo ya lo sabes pochina madre no tengo la pinche escopeta a ver dame un segundo dice alcance a bajar el volumen que me reventó el timpano el sonido así es fadidele me encanta joder nada más vale por ahí hay otra cueva un montón de cuevas submarinas yo creo el fadidele dice xd no paro de ver el clip no mames ah vale voy a salir donde entré prácticamente normal cannon dice llegaste a fontaine llegaste a fontaine dice lo que es imposible no puedo cargar más pero que necesito una antorcha aún otra vez la puta anguila esa aún guarda tu madre cabrón asquerosa el fadidele dice casi te hace como entai no esa es tu maña o no la de ellos mierda hay un chingo de oro que estoy dejando porque no encuentro el fadidele dice callase temblor y jajaj ah ya valió madre me voy a morir me veo ni madre ah vale por eso fue debería haber arriba una donde guardar no mames no mames tu primo el fadidele el fadidele está muy bueno el clip súbelo en youtube jaja vale ya está lo que andaba buscando no puedo usar el transporte no sean pendejos no puedo usar el transporte no sean pendejos que pues bueno no quería perder oro no sirve para comprar dice es que esa parte es importante es el el fadidele dice hola boris el animal parece que aquí debo hallar el modo de superar esta barricada el fadidele dice dile algo a boris con la voz zombie dice no se entiende jajaja debo hallar el modo de superar esta barricada a boris no le gusta el chorizo como a ti y te dispara y te manda desde el estiago sería genial porque la estoy mirando como el chinito el fadidele dice a que le gusta el salami xd lo lombargo español como terminó en esta caverna si yo te contara la historia borisca dice o sea si como chorizo y salami pero creo que el que te resulta a ti es diferente xd el que te gusta a ti es diferente xd no 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 bueno y si te subes Lara parecían españoles creo que si por el león y por el escudo imposible no puedo cargar más seguramente va a poder patear algo como eso tan fácil tan real como que me llamo Borio no mames como lo va a patear así imposible no quizá pueda entrar por aquí debo encontrar la manera de atravesar la cubierta el falconete está en posición debo llegar a la proa debo llegar a la proa uy me hablas en chino amiga debo llegar a la proa arameo no entiendo dime arriba abajo a un lado al otro no me digas a la proa ni que fuera marinero experto cabrona debo llegar a la proa ahí hay algo ajá y me subo de puro ah vale esto es lo que yo rompo debo llegar a la proa y me subo por donde por tus nalgas o que ah si se va a agarrar por ahí seguramente la proa es al frente del barco por ischia dice y la popa es atrás ooooh ok ooooh ok ooooh ok ooooh ok Sí, 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 ya sé que tienes que llegar, pero... Debo llegar a la prueba. Ay, 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 ¿cómo quito esto de aquí? Debo llegar a la prueba. Ah, qué castrosa eres. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Vale, entonces no es para allá. Hay que volver a dejarlo como estaba. Se supone que ese cañón se va a soltar, me imagino, de alguna manera, pero no tengo todavía idea de cómo... No tengo idea todavía de cómo. Debo llegar a la prueba. A ver, señorita. Algo hay allá abajo, pero no sé. Dice, puedes colgar un cable de un lado al otro. Sí, 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 voy a hacer, pero no me dejes. No estoy cerca para colgarlo. Es Malstreamers Discord. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Debo llegar a la prueba. Boriska. Dice. Mueve el cañón así, te puede subir en la caja. Oh, caja. No, pues no. Yo no, pues no. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. No, no puedo ir más para allá. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. No puedes colgar un cable de un lado al otro. No, no alcanza, no alcanza el lugar. Boriska. Dice. Ok, ok, no te digo. Vale. Oh. Vamos a ver si la caja se puede mover. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Hmm. Boriska. Dice. Cuérdate que te dices hacer un cable horizontal. Hmm. Debo llegar a la prueba. Debo llegar a la prueba. Ah. Agárrate de ahí. No, no es esa la suerte. Debo llegar a la prueba. Ah, bueno. Mientras le pienso me voy a arrojar a cabo. Debo llegar a la prueba. Tomar por culo. Norman Cannon. Dice. Cuando no dices Jerónimo no vale. Jejeje. Cuando es de era, bueno. Incluso así, oxidada. Es evidente que es un arma de calidad. Probablemente fue forjada en Toledo. La ciudad era famosa por sus acerías. Boriska. Dice. No te muevas tanto. Revisa los peque detalles que hay. Como tumbar el cañón. Revisa dónde termina su cable. Boriska. Dice. Como te mueves mucho no ves todo tu entorno. Tengo la manía de no estar quieto, Boris. Boriska. Dice. Lo sé, me pasaba igual. Debo llegar a la prueba. Es que esto estoy seguro que debe caer. Debo llegar a la prueba. Ah, pensé que había algo acá abajo. Boriska. Dice. Si el cañón cae, pon tu vista para que veas en amarillo dónde termina el cable del cañón en el que está colgado. Debo llegar a la prueba. Debo llegar a la prueba. Boriska. Dice. Más abajo está abarrada la cuerda, no es en ese espalda. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Esto está así, entonces debe quedar de esta manera. Debe quedar de esta manera. Es que no veo los otros de allá abajo. Boristka, dice. Si el cañón debe estar arriba de esos escombros. L Fadidele, dice. Black, ya me iré a dormir, nos vemos. Que descanse, Fadidele. Mierda, ¿dónde está el...? Debo llegar a la proa. Boristka, dice. No, jalándola no es. Debo llegar a la proa. Mira atrás tienes para amarrar el cable y lanzanzo una fleca al otro lado. Boristka. Dice. Para que te cuelgues. L Fadidele. Dice. Ya no vistes el clip. Debo llegar a la prueba. Si lo vi, nada más que no lo puse en directo. Debo llegar a la prueba. No. Debo llegar a la prueba. Boristka. Dice. Es que lo estás jalando. Hay un cable que no jalas, sino que disparas al uno y al otro. Debo llegar a la prueba. O sea, tienen que estar más o menos a la misma altura. O accesible a mí. Debo llegar a la prueba. Mmm. Vale. Ya vi dónde están las madre marcas. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Pero no se me cuelga. La madre, gente. Ya vi que está en el palo, pero no se me cuelga. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. Yo pensé que le iba a caer un barril o algo. Joder, puta madre. De haber sabido. Estoy pelea y pelea como pendejo. Te juro que no. Me dice la idea. No puedo. Lo lograste. La madre. Me dice la idea de que la puerta iba a caer el cañón o algo. Boristka. Dice. Me pasa igual a veces. Lo pensé demasiado. Eso pasó. Lo pensé demasiado. Lo pensé demasiado. ¿A dónde salto? Ah, vale, no, ya no. No se mueve. No se mueve porque hay algo abajo, me imagino, jodiendo la madre, vale, voy al baño tantito, dame un segundo porque me estoy miendo horrible, a ver. Vale, aquí sí puede pasar uno. Debo liberar la botavara. Debo liberar la botavara. Debo alcanzar la caja. Debo liberar la botavara. Debo liberar la botavara. Debo encontrar la manera de atravesar la cubierta. No, entonces del otro lado. Debo liberar la botavara. Tengo que regrese entonces. No te quedes bugueada, loca. Debo liberar la botavara. 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 Debo resistente. Debo liberar la botavara. Süper. Debo orientar la botavara. Debo orientar la botavara. No tenía que subir hasta acá, ¿verdad? ¿O sí? Supongo que no se tenía que subir. ¡Mierda! Debo orientar la botavara. Ya. Lo que no entiende es por qué me manda hasta arriba. Debo orientar la botavara. Me tiro al agua, ¿no? Directamente y ya. Debo orientar la botavara. No entiendo para qué me dicen subir, entonces. Ah, vale, ya. Ah, vale, ya. Debo orientar la botavara. Creo que ahora sí podría alcanzar la caja. Ay, pendejo, se cayó. Boris, ¿ya te fuiste? Me vio a dormir yo, creo. Creo que ahora sí podría alcanzar la caja. Borística. ¿Qué dice? Estoy jugando Pokémon en el Switch. Ah, ok, ok. Creo que ahora sí podría alcanzar la caja. Ah, mira. Debo alcanzar la vara del mesana. Ah, no. Ahora averiguar que estaba portando el capitán. Puta, no pudiste ponerle una puta flecha de veras que a la verga, ¿no? Entonces, ¿para qué quería el cable este? ¿Y este cable entonces, para qué lo quería? Debo entrar a la cabina. No tengo suficiente espacio para eso. Subestimamos a los nativos, los muy arteros. Nos hablaron de una cueva llena de oro, pero era una trampa. El maldito lugar estaba lleno de monstruos. Tras una batalla feroz, los hicimos retroceder. Los hombres que quedaron cargaron el barco con los objetos de valor que pudimos encontrar. La batalla debe haber debilitado la caverna, porque cuando intentamos escapar, colapsó. Aún hoy los escucho intentando cavar a través del taponamiento. Bueno, la habilidad pendeja. Adiós, barquito. Adiós, barquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por eso digo que no? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?